El día de hoy vamos a hacer entrevistas en un barrio picante, peligroso, ¿no? En el distrito de José Leonardo Ortiz. Tengo miedo. ¿Por qué no me robas? Hermano, yo no te hago nada firme porque he visto tu video, pe. Yo eres piola, pe, casa. Eres bandido igual que yo, pe. ¿Me entiendes? Pero yo no robo. No, pe, tú... Tú estás en tu locura, yo en mi nota, pe. Yo puedo robar... ¿Pero por qué robas? Porque yo le robo a los ricos, pe, eso concha de su madre que se cree en la gran cagada, pe, hermano. Y yo le doy a los pobres, pe, hermano. ¿Tú le das a los pobres? Claro, pe. A veces que un chivolo por acá me pide... Yo le doy, hermano, yo le doy. ¿También le das droga o no? No, hermano, eso no. Eso es para mayores de 18, pe, hermano. No le voy a dar un chivolo como cosa. Súbete ese, por favor. Ya, disculpa. Por el COVID. Señora, ¿qué está aquí hace? Maneándolo para que se deje ordeñar. Ah, le amarra las patas para que no le meta su patadón. Ah, ahí está. Si no, nos pega. ¿Patea bien o no? Sí. Me voy a poner más acá porque me voy a meter una patada. Uy, qué rico. ¿Qué leche es, Gloria? ¿Y esa leche, después de meterla ahí en el balde, se le echa azúcar o qué? No, y acá la entregamos para Gloria. ¿Para Gloria? Sí, los compradores ahí de Gloria vienen a llevarlo. ¿Y se le puede tomar así? Sí. Qué hermoso. Ven, enfoca por acá para que vean las tetillas. Qué hermoso. ¿Tienes un vasito para probar la leche o no? ¿Un vasito me puedes traer para probar la leche? Sí. Anda, trae de la... Lucho, que te dé un vaso. ¿Hace cuánto tiempo más o menos está usted vendiendo en la calle sus anticuchilleris? Recién, hace un mes, jovencito, me he puesto a vender acá mis anticuchitos. ¿De qué son los anticuchos? De corazón, de mollejita y patitas. ¿Patitas de qué? De pollo. ¿Corazoncito de qué? El mío. Corazón de vaca, pues, joven. Déjame un anticuchito. ¿Qué drogas consumes? Yo consumo de todo un poco, batería. A veces consumo de la Blancanieves, otras veces que me inyecto. ¿Cuál es la Blancanieves? Disculpa mi ignorancia. La Blancanieves es lo que te pone tieso, pe, bandido. Es la droga blanca, pe. La que te jalas por la nariz. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo, hermano, ¿y tú eres bandido o no eres bandido? Claro, yo soy bandido, pe, sol. ¿El uno al diez qué tan bandido eres? Puta, humilde. Mira mi pichula, causa. Yo soy un coche sumar, igual que tú, pe, causa. Tú eres un coche sumar y yo también soy de arranque, pe. Yo no tengo miedo a nada, causa, por si acaso. Ah, entiendo, hermano. Si eres bandidazo, tú, pe. Bandido, pe, caso. Igual que tú, pe, caso. Tienes que pensar, pe. Loco, piensa con el pensamiento. ¿Cuántos litros de leche puede sacar una vaca? La vaca bota en la mañana trece y en la tarde diez. Son dos ordeños que se ordeñan las vacas. ¿Y qué comen las vacas? ¿Qué suelen comer por la mañana, su desayuno, su almuerzo y su cena? Panca verde y concentrado también comen. Afrecho de cerveza. ¿Y qué toman? Agua. Aparte de eso, no le da su gaseosita, pero a veces se portan bien, les da sus premitos, su chocolatito. Sus hogazos les doy cuando se portan mal. ¿La han pateado alguna vez? Sí. ¿Y la han hecho daño? Sí, mis dientes me doblaron. Ah, con razón, tiene las muelas chuecas. Le voy a decir a la gente que yo tengo un emprendimiento de yogur, la vaca Lola y una rata abajo. Caga gente con eso. Pero este yogur va a estar mañoseado. Van a haber ingredientes un poquito malcriados. El ingrediente sorpresa es sal. Vamos a ver la reacción de la gente cuando pruebe mi rico yogur. A continuación, el proceso. Yo tengo un emprendimiento de yogur, ¿ya? Y ahorita estoy recolectando opiniones. ¿Estás filmando o no? No, todavía no. Estoy recolectando opiniones para ver qué tal le parece a la gente. Ya. ¿Usted cree que podría decir que está rico, bien rico, para que la gente se anima a comprarme, por favor? Ya. No sea mala, por favor. Ya, pues ya, ya. Porque soy nuevo. Eso lo estamos hablando en interno. Estamos hablando... Ahora sí, graba, graba. Ahora tenemos a una señora que se animó a probar nuestro rico yogur, la vaca Lola. Dame un vasito, por favor. ¿Puede agarrar el micro, por favor? Por favor, dice que está rico. Ahí está. Todavía no tome, todavía no tome. Vamos a contar del 1 al 3 y se lo toma seco, ¿ok? Sáquese la mascarilla, por favor. Ay, yo voy a sacarme una mascarilla. Ya, dice que está rico. Ya. 1, 2, 3. La vaca Lola. Está muy rico, sabroso, lo recomiendo. Otro poquito más porque no ha probado bien. Está rico, está rico. No me lo he pasado de golpe. Está rico. Ya lo dije, ya dije, ya dije que está rico. Pero otro poquito para qué. Yo ya me voy a la mitad. ¿Cómo lo suele freír usted? ¿Cómo? Primero se adereza, de ahí hay que prender el carboncito y freírlo. Se sirve con camote o papa como el cliente guste. ¿Papa de qué? ¿De persona? Ya, usted ya sabe, joven. ¿Me lo puede dar de comer, por favor? Ay, joven. A ver. No sé si me da chucaque, joven. Ya me dio chucaque. ¿Tú crees que pueda tocarte el pezón? Sabe concha de tu madre, pero despacio. No te pases de la raya, pecado. Sí. Ella es la tía Juanita. Ella también vende droga. Señora Juanita, ¿usted también vende droga? Sí, está bien cochinado. ¿Nuestra abuela? No, yo es la tía Juanita. Solo que no vas a preguntarle así que no sea sano, pe batería. Claro, claro. No vas a preguntar así. Una persona que vende droga nunca te va a decir. Pero tú lo dijiste. O sea, yo te lo digo a ti, te vas por allá bien sano, eres casa. Te comento, mira, yo tengo un emprendimiento de yogur. Y estoy recolectando opiniones de la gente, ¿no? Para ver qué tal les parece, para ver si puedo soltar mi tienda física. Claro. Yo quiero que tú digas en la cámara que está rico el yogur. De uno al diez, ¿ya? ¿Ok? ¿Puedes o no? Claro. Ya. Dame el vasito. Eso no va a salir, pero igual. ¿Por qué no va a salir eso? Porque, o sea, no va a salir que yo te estoy diciendo que le digas que me... Ah, no, no te pase, pe. Agarra el micro, por favor. No es pinga. Me estoy viendo que te lo tomes. Voy a contar hasta tres y te lo tomas. Uno, dos, tres. Seco, 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 seco. ¡Ya! ¡Te crees, huevo! ¡Conocido! ¿Qué tal está? ¡Está riquísimo! Otro poquito, a ver. Toma otro poquito, por favor. No digas que está feo, pe. Pásatelo. ¿Qué tal está, hermano? ¡Lo mismo! ¿Pero por qué no te lo tomas? ¿De qué país eres? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Del sur del país, de Nariño, de Pasto. No. Porque Colombia es un país picante. Sí, claro que sí, es un país picante, pero si tú tienes más conocimiento, Colombia también exporta flores, también tenemos mucha medicina. ¿Y exporta droga? Escritores, sí, también, algo de droga. Pues ya no, ya no como antes. Ahora México está posicionado como el mayor exportado y acá en Perú también hay mucha droga. Entonces no necesitan que exportemos, Perú ya la tiene. ¿Te gusta el sexo anal? No. Señora, ¿y usted tiene esposo? No, soy sola. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años. ¿Qué le pasó? ¿Lo mataron? Sí, fui viuda. Lo maté yo, por desgraciado. ¿Por qué? ¿Qué le hacía? Cachos. ¿Usted es cachuda? Sí, yo sé que bien cachuda. ¿Era? Era, pues ya ahorita está afinado ya. ¿Pero qué le hizo? ¿Le cortó el huevo? Las dos. Huevo y testículo. Yo quisiera saber qué significa una zapatilla colgada en un cable de luz. Significa mucho, percao. Significa que tú cambias de zapatillas y las cuelgas, pero... Oye, acá estoy en locura, per, estoy drogado, per, mano. Está firme. Pero me podrás decir, o es algo, eh... Ah. Espérate. Esto es mi locura. Estoy loco, hermano. ¡Estoy loco! Estoy loco, hermano. Estoy loco. Por aquí podemos ver a una persona que está con su celular. Vamos a preguntarle qué está haciendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, brother? Buenas noches. ¿Le puedo bajar la majaría, por favor? Sí, normal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Bajé al parque a ver Pepa. ¿Pepa Pig? La cerdita. ¿La lechoncita? Ajá. ¿La rosadita? Ella. ¿Tú sabes qué es Juan Esbet? ¿La serie de Netflix? No. Juan Esbet es una página en la cual tú puedes apostar 100% confiable. No solamente puedes apostar en fútbol, sino que en todos los deportes que te puedas imaginar. Hasta canicas hay, hasta taps. Además de eso, cuentan con un casino virtual. También cuentan con juegos didácticos, en el cual, aparte de divertirte, vas a poder ganar mucho dinero. ¿Qué opinas? ¿Pero qué dinero de verdad? No, dinero de mentira, huevón. Aquí arriba voy a dejar mi código para que lo utilices y te dupliquen el dinero en tu primer depósito. Te voy a dar un ejemplo. Si tú recargas 30 soles, ¿cuánto te van a dar? 60. Si tú recargas 100 soles, ¿cuánto te van a dar? 229. ¿Qué inteligente? ¿Qué estudiaste? Religión. ¿Tú serías parte de la familia de Juan Esbet? Sí. No te quedes sin ser parte de la familia de Juan Esbet. ¿Cómo así llegaste a vender caramelos? Ah, bueno. Con la misma situación económica. Yo manejaba mi avión, mi avión se cayó y lamentablemente quedé así. Pero tengo una rica pinga, por si acaso. ¿Es verdad que a ti te comparan con Usain Bolt? No, me queda chido ese huevo. A ver, corre. No te pases, pero ahorita no veo ni en cera en el piso. ¿Pero con cuchillo o con la boca? Con los dos. El de en medio, con la boca y los testículos, con cuchillo. A ver, joven. Joven. Quiero hacerle una pregunta. ¿Puedes voltear un poquito? ¿Esto es una garrapatita o una mosquita? No, es garrapata a la vez lunar. Herencia de mi padre. A ver, no se mea, por favor. Acércate un poquito. Qué hermosa. ¿La puedo acariciar? Ay, joven, me va a dar un chucaque. Qué bonito. ¿Tú podrías nadar en la tierra? Claro. A ver. ¿La ves, hermano? Oh, en un sol. Interesante. Sí, hermano. Bueno, también quería saber, ¿tú a qué edad más o menos empezaste a robar? Desde chivolo, hermano, desde el colegio. A mi compañero le comenzaba a quitar la tachera. Desde los 10 años, pero para hacerte sincero, para hacerte fijo, pero, hermano. ¿Y qué significa este tatuaje? Este tatuaje, hermano, significa cuando me murió a mi viejo. Es una paloma del Espíritu Santo. ¿Tú crees que podría haber ese tatuaje? Claro. Pero no te muevas. Ya. ¿Tú eres instructor de baile? Sí. A ver, baila un poquito de marinero. ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte es la salsa. A ver, mételo un poquito. ¿La salsa? Sí. Métele más. Lo que más sabes. A mí le meto un poquito. ¿Quieres ver? ¿Qué tal? Excelente. ¿Qué tal? Sí, excelente, bacano. También tengo un paso que lo voy fortaleciendo. Es un profesor que me enseñó ese paso. Se llama Miguel Ignacio de las Casas. Él me enseñó este paso y quiero que lo veas. ¿Qué tal? Excelente. El baile es una expresión y tú te estás expresando. Yo voy a poner mi yogur acá y tú lo vas a patear, ¿ok? ¿Cómo se llama usted? Hugo. ¿Hugo García? Hugo García. ¿Eres el hijo del presidente? Sí, yo soy el... Mi compañero. Ok. ¿Hace cuánto tiempo llevas vendiendo huevos de codorniz? Unos tres años por lo menos. Tres años. Tres años. Tres años vengo vendiendo huevos de codorniz. ¿Y qué tal le va? Sí, muy bien. Está que se vende. Ahí se vende. Le voy a hacer una preguntita picante de las que me gustan a mí. Ya. ¿Alguna vez usted ha tenido sexo anal? Claro. Como todo varón. ¿Alguna vez ha sacado caca? A mí me sacó caca. ¿Quién te sacaba caca? Mi esposo.